Música Música No lego godemo uroyo barioa Que docemana ya namorito maike A ver emego querer o na gozapioa Na co odiamo na motoreira indioyo Que docemana ya namorito maike A ver emego querer o na gozapioa A ver emego querer o na gozapioa Na co odiamo na motoreira indioyo Que docemana ya namorito maike 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 Que a Maidori o Mudeña Carola Maidoma, Corea Matunete Oñororo, que a Maidori o Mudeña Carola Maidoma, Corea Matunete Carola Maidoma, Corea Matunete Carola Maidoma, Corea Matunete Oñororo, que a Maidori o Mudeña Carola Maidoma Carola Maidoma, Corea Matunete 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 Gracias.